Sin saber que hay en los demás Y hay objetos muy buenos Podemos encontrar unas cosas muy buenas Ya, después de hacer esta misión de introducción Que era obligatorio Ahora sí que tenemos Solo el de abajo, que raro Juraría que aquí en el segundo piso había más Supongo que tengo que hacer esto primero, será alguna introducción A alguna otra cosa Soledad de ser a palais Cara de gilipollas Aquí todo el mundo a Rades le trata como gilipollas Porque es que lo es, o sea Está hecho para ser tonto el personaje Además al principio Cara de pánfilo, rapajes trafarrados, sandales de pato, hombros creados No sé, Rastrikes, ¿verdad? Sí Además, es que sí Es que lo es, de hecho, pero bueno Niña de todo insolente Dice que tiene unos asuntos que hablar contigo, así que vamos, date prisa Vale, básicamente El tonto este Vale, esto se repite El tonto este mandó a David y a todo el Al marqués de Azlum y a todo su puto ejército que nos podía ayudar de la hostia A tomar por culo porque dice Soy gilipollas y prefiero hacerlo solo Pudiendo tener un ejército detrás Y ahora le llama al marqués y dice Ah, pues vuelvo Porque soy gilipollas y no he conseguido nada por mi cuenta Vamos a ver qué dice esto, pavo Este era el del transporte, creo Nos dice lo mismo No había un pavo en el chaval directamente ahí Vale, vamos a salir de la zona esta Y vamos a ir otra vez a Azlum Porque aquí lo único que había que hacer es ir a la taberna Y para que nos llamara el pavo este Así que... Mapa del mundo Y a puto Azlum Le ha durado poco la aventura a Ras por su cuenta Castillo de Azlum Y a quitar mi puta cámara Vale, parece que había recibido visita Y el Kubain este es el... O sea... David es vasario suyo Y como buen vasallo Cuando le atacan ¿Por qué tiene que enviar tropas? No es una mera Es una mera Es una mera Es una mera Pero en realidad Azlum es el de la palestra Y es una mera 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 ¿Qué pasa con este comienzo? ¿Por qué? Lassie ¿Packze? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Ah Confirma. No me suena de algo, dice. Vaya puto de rosa mental. ¿David? ¿Y el rey de Dios? 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 Bueno, no te preocupes. Es una buena oportunidad de los que nos ayudan. Generales y además David Cojono de puta madre Vamos a ello Horas, quería darte una cosa Es más, si eres tan amable, ahora no me paro a vestir bien Que me han dado huevos Nos dan una mini armadura Nos esperamos que te deje más difícil Espero que esta armadura te proteja un poco De las incremencias que nos ha guardado Puta madre Ahora aparezco menos gilipollas De hecho ahora mola bastante más Las unidades de David y Torgal se han unido al grupo Y las unidades de David y Torgal, vamos a ver como están Aquí tenemos la unidad de Rash Máximo 3, no podemos agregar nada más Y las otras dos aparecen como invitadas Torgal, Pargus, Rudol Beyer, Millán, Block, Teremma Y David, osea básicamente Los juegos generales y David, lo que habíamos dicho antes Están en formación Saleta de Azlum, que se llamaba eso creo Cambiar formación Saleta de Azlum Vale Vamos a hablar con los juegos generales y con David A ver que nos comentan En Selapolais se han visto un grupo de hombres cuya descripción no coincide con lo Con los que encontramos en Breza del Verde Quieren que vayamos a investigar Partiremos hacia Valle Negro cuando estés listo Cojonudo Nos han confirmado que uno de los inversores de Valle Negro era un mago vestido de blanco Lo que nos han dicho ya No queda de duda No queda de duda que son los mismos hombres Cojonudo Si No, vale Que no lo sobre si tenemos nada nuevo Aunque a veces parece que Selapolais y Azlum Tienen la misma importancia En realidad Azlum está bajo la autoridad de Selapolais No caigáis ya Aún así Ordenarle al mismo Lord David Que vaya a perseguir a un simple grupo de Valle Eso es una falta de respeto De hecho si Espero que no se repita A ver Emma supongo que no dirá nada Verá que si la presencia de Lord David Como parte de su petición En Selapolais Les encanta serán su autoridad por la cara Pero en fin Al menos es una buena oportunidad Para averiguar que pretende ser dicho Su mago vestido de blanco Esta vez nos escapará Y locter Si has conseguido algún componente Deberías buscar un taller Allí podrán mejorar tus armas Y hacerlas más poderosas Ajojonudo Vale pues no nos han dicho básicamente nada nuevo Así que vamos por fuera Y vamos a la puta misión directamente De hecho si ahora mismo En vez de ir a Valle Negro Fuera A las cavernas Gaslin Creo que A estas alturas Ya se nos habría abierto La parte secundaria La que lleva al desierto Y podría coger un Mercenario que vale como 20.000 No creo que era un poquito más adelante Un mercenario que vale como 20.000 Que es la polla de bueno Pero vamos a hacer primero esto Porque me parece que Todavía no se ha abierto ese paso en el juego Pero cuando se abra tengo que ir Es opcional Pero tengo que ir a por ello Cagando hostias Vamos a ver que pasa por aquí ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Vamos a darle un cero al gilipollas este A ver ¿Qué unidades tengo primero? Vale, las que nos indicaban antes, no parece que haya ninguna unidad nueva Tenemos 2, 4, 5 enemigos para 3 unidades, si hay un boss Hasta el Juggles está aquí al fondo Vale, lo suyo es como siempre eliminar a los débiles y luego rodear al boss por todos los lados Vale, la unidad más cercana es la de Rash, pero no la quiero enviar demasiado lejos Voy a hacer que Rash ataque a estos y luego con las unidades de Torgal y de David atacar a las dos que tiene el boss detrás Luego podría hacer una intercepción o un ataque por el flanco con la unidad de Rash, que es la más débil de las 3 Y así no se lleva demasiado el focus Vamos a hacer artes de combate aquí Ah, lo otro son unidades invitadas, vale, no las puedo controlar, se me había olvidado Así que solo puedo controlar la unidad de Rash Aún así la voy a enviar a matarlo más cercano para que no lo hizo, para que no me rodeen Ataque ralámpago Vale, y matamos al objetivo, ahora Voy a tanquear un montón Por no poder controlar las unidades de David y... Vale, al menos vienen en la ayuda ya Y me curan, no hacía falta, pero está guay Interopción Hostias Guay, se quedaron a un toque Qué putada porque ahora... vale, me toca a mí Si no, seguro que se me ponían en... A pegarme por el flanco y demás Vamos a... No me conviene atraer el focus del jefe hacia el grupo de Rash Así que voy a simplemente atacar a... A la otra unidad que no está trabada Ah, está demasiado lejos Vale, no, pues voy a acabar con... Y si me acerco a ellos me van a hacer una... Me van a trabar esa unidad y atacar por el flanco el boss Así que aunque sea una pérdida de tiempo voy a... Atacar aquí Refuerzos... No recordaba esto Hostias ¿Cuántos refuerzos han venido? Vale Bloquea y esquiva el cabrón El resto se lo ha comido todo, eso sí Vale, ataque por el flanco al boss Me parece que ahora sí que voy a tener que concentrar todos mis ataques en el boss Porque algo me quiere decir que esos refuerzos van a ser ilimitados Hasta que peta el boss Y han venido 5 unidades de refuerzo Definitivamente tengo que pegarle con todo al boss Es mi mejor opción Porque creo que de hecho que si matamos a este boss se acaba el combate 5 unidades de refuerzo Hostias Vale Si le voy a curar... Voy a curar la unidad de Torgal Me han marcado a Focus O sea, le doy vicino a Torgal Hostia, mierda, no estaba atento Vale, perfecto Torgal curado Y un enemigo menos Oh, esquiva de eso, hijo de puta Vale, y la unidad de David curada también A menos que van a empezar a venir los refuerzos Me van a meter ataques por la recta de guardia De la hostia Dos flancos y retaguardia luego Primer flanco Segundo flanco Lo bueno es que la moral la ha sido teniendo bastante alta Lo malo es que la unidad de Rush Si la... Si la atacan por la retaguardia va a ir holda Encima va a curar el boss, hijo de puta Voy a tener que acabar con los refuerzos al final Primero Pero es que algo me dice que van a volver a venir de 5 en 5 Y la puta es que las unidades de Enva O sea, de Enva De David y de Torgal son invitaras No las puedo controlar yo Vale, curada a tope Al boss ya le he quitado lo que se había curado Vale, y Torgal a tope también O sea, no hay forma de que pierda ya Te van a quedar como 3 unidades de refuerzo o 2 Sigue bajándome la moral con ataques por el flanco todo el rato Ahora incluso tiene más moral que yo Hostia Mi unidad está jodida ahora Tengo que curarlo 100% Igual destrabarlo incluso Voy a probar con atacar y curar Pero... Guay, es que siguen siendo 5 unidades O sea, como me ataquen ellos primero está bien Sale rush primero Los técnicos ya se lo han quitado todos Su puta madre Vale, otra menos La moral está igualada ahora Deberían quedar 3 entonces Putada que sean unas invitadas Lo hubiera acabado ya Si las pudiera controlar yo 150 y en espera Vale Si mato a los aliados Dime que no va a haber más refuerzos Tengo que seguir curándome Ah, mierda Guay, que me dejen curarme ya Como fugusean a rush Estoy jodido Me cuero, me cuero, me cuero Cuérate primero Hijo de... Cuérate prim... Eso es Vale Ya debería de quedar solo el boss A no ser que vengan refuerzos No vienen más refuerzos Cojonudo Habría que curar a unidad Ante David Pero seguro que se curaran ellos solos Oye, mierda Joder Eso es Vale Easy peasy El enemigo puto derrotado El puto boss este Y aprendo segador 2 Y doble aguijón con McGrady Puta madre 2145 Bastantes sujetos de recuración Braceleto Vale, esto Pebo máximo es más 5 Esto se lo voy a equipar luego Y la alabarda Que está para Baoulson Creo que va de puta madre O sea, le puedo equipar a rush Que es mucho mejor Que la base larga que tiene De hecho me duplica El poder físico Incluso me sube al poder mágico Y la defensa O sea, está de puta madre Aún así Esta alabarda Creo que mejor para Baoulson O sea, la equiparé a rascro Igualmente Uy, no había cargado el puto juego Ahí Cucho ¡Espérate! ¡Espérate! Vale, así que una nueva zona Para puto explorar Vamos a Primero mirar las unidades Siguen siendo unidades invitadas Siguen siendo unidades invitadas Que putada Vale, pues vamos a ir Con lo que tenemos Aún así Primero Es que me mejora todo Y de accesorio El brazo de más 5 De pvv máximos Las unidades de rasc ahora Tienen que ser bastante 1007 de vida Ha subido con el 5% de pv máximos Y la alabarda Que le va a aumentar El ataque a rasc Va a estar bastante interesante Ahora bien El camino bueno Creo que era Este de la derecha Así que voy a ir primero Por el malo En regla de todo el RPG Vete primero por el malo Porque te vas a dejar objetos ¿Triple? Triple Lo he hecho bien Vale Son 5 unidades Estoy bastante rodeado Putas unidades invitadas Tío Vale Lo que voy a hacer Va a ser quitarme La que tengo justo detrás Y así los dejo Al frente a todos ¿Qué pasa? Voy a hacer un poco de caso Al gato Mientras atacan Creo que lo he jodido Porque Vale, no Normal que rasc Ha ido con Con el chispazo Nivel 2 A solucionarlo Porque digo Como me aguanten Se me hacen focus A rasc Y veo No, pero Tiene un poquita vela A ver Que tiene el gato Vale, puta madre Easy PC Vale Vale Quedan 2 Atacar y curar Nada Creo que fue bien Se me está jugando Con una mano Porque el gato Está aquí requiriendo Mi atención Como siempre Buah, no estaba mirando Vale Vale Uno huye Se han cargado Uno de mis soldados Eso es lo que expliqué Al principio del stream Pueden Se te quitan La vida máxima De Pazo 3 Puta madre Si te quitan La vida máxima De la unidad Aunque solo Hayan pegado A uno Cae toda la unidad O sea Todos los soldados Si te quitan La vida máxima De uno Solo de los soldados Se muere Pero la unidad No se ve Afectada Es como que te pueden Hacer overkill La uno Y le afecta A la unidad Entera O sea Al régimen Entero No sé Como decirlo Vale Vamos a Dejarlas Tarar Luntas enteras Para vender Luego Más adelante Y creo que Este era el camino Secundario Esperen no equivocarme Bueno Aparece el principal Y todo Voy a investigar El otro lado Porque este Aparece el camino Principal Me había confundido De la hostia Aparece Vale Solo una unidad Así que Hortes de combate Y ya tomo el pulculo Vale El pozo Easy pisi Voy a investigar La otra zona Tenía que ver Uno de los dos Será camino secundario Aparte Las javernas De este juego Al menos Las del principio Son bastante lineales Luego más adelante Hay una Que es un Puto Laberinto De la hostia Pero al principio Va a ser todo Muy sencillito El juego Tarda en Ir escalando Bastante Vale No había Uy Mierda No había Nada Yo quería Juraría que si Había algo De hecho Igual esas rocas Luego si vienes Más adelante Son un camino Secundario Porque me suena Que esto era Mucho más largo Y que por ese camino Había algo De hecho Tengo que ver A ver cuando se abre El pasadizo al desierto Para ir a por el Mercenario ese Que digo Que está bastante Rotísimo Vale también Veintipico mil monedas Pero Pero renta Pagarlas Vale Son tres Si tengo la moral Por los suelos Debería curarme Mientras saltaco Aunque estoy gastando Demasiados Demasiados Suscritos Pero si no lo hubiera hecho Hubiera muerto Aquí ya Vale Puto nada de eso Retaguardia Tengo los dos Flancos pillados Es una unidad Atrabada en duelo Recibe ataques Por ambos flancos Lo que ya había explicado La siguiente unidad Que se une al duelo Podría efectuar Un ataque Por la retaguardia Las unidades Que realicen Ataques por la retaguardia Causarán daño extra Obvio Pura mi unidad Está bien Vale Ahora Debería Que puta No puedo controlar Las unidades Sin pitas Tio A tomar por culo Ese Y a tomar por culo Del otro Vale Vale Uno huye Aturdido Flanco Tengo la mitad La moral por la mitad Ya Así que todo Y solo le queda un golpe Uy Mio Joder Vale Easy peasy O sea que Había ido por el camino bueno Y por aquí no había nada Que hijo de puta El Oaks Queriendo robármelo todo Que lo follen Vale Y la tarántula Ya Componente Sea de araña Puta madre Por aquí no hay ni mierda Así que para el otro lado Y tengo cinco puntos Del pavo ese De excavadora Así que Se me ha olvidado Que tiene que estar atento A los puntos de extracción De objetos Que por aquí Si tengo cinco Para cavar Seguramente haya Cuatro o cinco puntos Para extraer Voy a mirar primero Por aquí Ahí hay un punto de extracción Y creo que aquí había un plano Justo en este La primera vez que los cavas Vale Minar el de cobre Vamos a gastar dos Vamos a gastar dos aquí Vale Ocasión múltiple Está ligero Vale Me voy a reservar Los otros tres Para más adelante What the fuck Ah No recordaba eso Vale Le he dado a los dos No recordaba A estos enemigos Son tres Voy a ir al primero Porque tenemos detrás Para luego Tener el frente Easy peasy Artes de combate Puto madre Ah es que hacen No sé Es invitar a lo suyo Sin Ese Se Ese können At Son 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 ¡Suscríbete al canal! Y dos enemigos que vamos a... Francisca Castrense menos uno y Fórmula de Arma tres. Esto se lo puedo equipar al Bolson igual de mejora. Vale, pero quiero el equipo de las unidades. A ver cómo cojones se hacía esto. Va el Bolson. Oh, no se lo puedo modificar desde aquí. O sea, que el equipo que voy pillando... Creo que me lo tenía que pedir él. Si me lo pide él, sí que se lo podía dar. Vale, vamos a esperar a que me lo pida si es que me lo pida. Aunque su arma creo que es mejor que lo que acaba de pillar. Hostia, vaya mierda de enfoque ahora que lo estoy viendo de la puta cámara. No sé cuánto se había bajado y estaba enfocando como una mierda. Aunque, wow, qué mierda de peros que llevo. Cada vez que me veo en la puta cam, horrible. Me lo tengo que cortar ya. Parezco un puto fraile o algo, su puta madre. Vale, vamos a violarnos a esta gente. Y vamos a ver si llego al final de la caverna. Que creo que justo después de esta es cuando nos amplían hasta 3 el número de unidades. Y creo que hasta 10 el número de personajes que podemos pillar. Estaría de puta madre. Para contraataque, a tomar por culo 2520. Y al pozo siguiente. Y si, y si, y si, puta mierda. Puto Oaks de mierda. Le voy a desmovilizar de la hostia. Tengo que ir al puto gremio a despedirle. Ni siquiera lo estoy usando y se pone a pedir todo el puto rato el cabrón. Vale, aquí debería... eso es. Creo que al fondo había otro. Así que me voy a guardar... Se oye un sonido muy fuerte. A ver. No, ahora no puedo. Vale, dos putas piedras. O sea, pasando. Enfureza a los monstruos cercanos. Vale, pero no hay monstruos cercanos. Voy a guardar los dos últimos puntos porque... Ahí solo había una puta piedra, así que... ¡Vamos! Este debería estar solo, así que... Va a ser bastante... Está solo, va a ser bastante rápido. Y mientras se lo cargan voy a... A darle agua al gato. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Vale, no sé qué mierda quería el puto bicho. Supongo que solo dar el coñazo, como siempre. Vamos a hacer esto. Y... ¡Buah! Me tenía que haber guardado dos. Porque aparte de este punto juraría que había otro justo al fondo. Una sola unidad. Así que... Cualquier cosa lo... Con cualquier cosa lo mato. Vale, creo que lo que quiere mi gato es que quite el puto croma y le deje la cama para él. Pero va a ser que no, bicho. Con mucho no puedo... Poner más al fondo. Lo malo es que... Cantea demasiado en la cam. Tanto... Tanto espacio ahí, pero bueno. Vale, paso al bicho este. Y vamos a ver si acabo esta justo por lo dicho. Para que nos amplíen el... Las unidades y el grupo. Fragmento de hueso. Me queda... Me queda todavía una. Me lo voy a guardar para... Para el fondo. Quizá me tenía que haber guardado dos para el fondo. En vez de picarlo del principio. Juraría que el camino principal es ese. Voy a mirar este camino... Que parece más secundario. Eso es. Había un objetivo por ahí. Me da mal que a... A RPGs y cosas de este estilo... Puedo jugar con una mano. Porque... El puto gato... Cuando estoy en Starcraft sí que no le puedo hacer caso. Pero lo que es ahora... Si hay por ejemplo algún... Quick Time Event... Con una mano puedes hacerlos todos. Y con... Con la otra acarición del gato. Me han mordido el hijo de puta. Qué cabrón. Vale, a tomar por culo. Listo. No, no, no. El lugar es. No, no! No. Vale, muy fácil Hijo de puta, robando Cabrón Vale, fuera este Y la talántula, objetos Sea araña, puta madre Otra cosa no, pero Los caminos secundarios los voy a investigar todos Porque siempre hay putos objetos por aquí Y estos me vienen de puta madre Que estaba gastando mucho de De artes de objetos Así que Me viene de puta madre Ir renovando un poco Son tres hordas Mierda, joder, había utilizado Discronía, pero vale ¿Cuánto me ha pillado? Solo una, ¿no? O sea, vienen los colegas Creo que solo me ha pillado una No, solo vienen los colegas también Pues Va a estar jodida la cosa ¿Solo dos? Vale, no, solo me ha pillado Una horda entonces Harto de combate aquí y ya está Hubiera estado bien pillada las tres hordas Porque hubiera maximizado un montón el loot Pero bueno Puta, ahora por culo uno Y el otro se va a morir ahora Oh, no estaba atento Oh, ha bloqueado el hijo de puta Parece que me va a durar otro turno No, vale, ya viene RAS Hijo de puta Hijo de puta Pues si me va a durar otro turno Ha gastado un objeto inútilmente el hijo de puta Por eso quiero las unidades de invitar Las debería controlar yo Porque ahí me ha gastado Putos objetos Vale Solo había pillado una Ahora He pillado a las dos Eso es Lo he calculado bien ahí He pillado dos hordas Que son solo dos unidades Vale, entonces Supongo que Fuxo irá a la de atrás Y los demás irán a por la de adelante Muy fácil al principio esto Solo con tener un poco de cuidado De vez en cuando Pasamos todo el principio del juego Muy fácil Sobre todo Cuidado en La cabena Gaslin Y el este de Roselia O Robelia Como se llame Porque si que te pueden matar Si no matas primero a los débiles Pero si lo haces Con un poco de orden Easy pisito Del puto principio del juego Luego Más adelante Si que va a haber cosas Bastante jodidas Hay Recuerdo 3-4 enemigos Que me costan un montonazo Tú lo voy a repetirlo bastante Aprendo Doble aguijón Y el Boulson Estaba subiendo Ago esta listica Puta madre Vale Otra bifurcación Y creo que el camino bueno Era por la derecha Así que vamos por la izquierda De hecho Estoy volviendo atrás Aquí es donde está el objeto Creo Ahí estaba el objeto ¿Qué cojones? En la bifurcación Me he perdido Entonces Vale Yo venía De la de abajo Así que por Esta de aquí Entonces Estoy yendo bien Pero aquí es la salida He vuelto al puto principio No es por aquí Por aquí Vale Vamos a ver que había por aquí Porque no recuerdo La puta caverna He pillado los dos Perfecto En realidad Voy a comprar Voy a dejarle atacando Y voy a comprar Que estoy Emitiendo en Todas las plataformas Que está Bien el sonido Y demás Que hace mucho Que no lo hago Guau Se me acaba de bloquear En Youtube Justo cuando voy a mirarlo Vale Vamos a actualizar Esta mierda Vale Vamos a actualizar Esta mierda Cojón Perfecto A ver en Youtube Vale Vamos a actualizar Esta mierda Como siempre Cada plataforma Lleva más de ley Que la anterior Y en Facebook Se había quedado congelado Menos mal que Que Me he puesto aquí A revisarlo Que si no Vale Parece que está Todo perfecto Tenía que mirarlo A ver Dashboard Hostia Me ponía enviando datos En vez de emitiendo Vale De todas formas Está todo bien Así que vamos a continuar Creo que De hecho Acabo de recordar Que no había Un solo punto De recorrección De materiales Más adelante Sino que había Incluso otros dos O sea que Con los cinco puntos Del principio Ni siquiera nos da Para todos los que había Para probar una vez En todos Y probaré dos puntos En el primero Así que voy jodido Me queda un solo punto De momento Y creo que En alguno de esos puntos Había un plano De arma Solo así Importante Vale Queda una sola unidad Así que Cualquier ataque Lo mato A tomar Por culo Caparazón Vale Y esto Lo vamos a transformar Los tres Vale Entonces Yo estaba Avanzando En esa dirección Pero aquí no hay Ni mierda Estoy yendo Algo Por el otro lado Vale Justo ese pago Creo que lo voy a ignorar Porque era uno solo Y me está dando por culo Voy a A intentar acabar rápido Esto Vamos a pillar esto A esos dos Si que lo voy a pelear Y no se si Justo el mapa Queda muy poquito Esta zona No se si pillar este Casi me lo como Solo he pillado Uno de los dos Creo No se si pillar ese punto De extracción de materiales O pillar el del fondo Porque me parece que el del fondo Era Era único Era un material único Y este era Cualquier mierda Es que no tengo ni puta idea O volveré Y lo pillaré En otro momento Pero es que Lo suyo es dejarlo pillado ya Pero no tengo ni puta idea Acabar por culo Otro que sale Otro que sale a la mierda Y el último No, no quedaba ninguno más Aumenta fuerza Y doble aguijón por dos El McCready Puta madre Todos estos A materiales Aunque creo que esos materiales Ya tengo demasiados Igual me rentaría Empezar a A capturarlos Enteros Para vender Debería ir con mucho Dos unidades Solo había una Aumenta la fuerza Y aumenta puntos de vida Puta madre Vale, ahora bien Voy a coger este Al final Sé que había otro Al fondo Pero yo que sé A ver Ongai zion Esto era Aumentaba los usos Creo ahora Aumentado en un punto O sea que ahora Oh, y me los reponen los seis Oh, mierda Me reponen los seis O sea que esto está de puta madre Ahora no tengo que elegir Vale, son solo una Vale, son solo una Vale, a ver que no me pillen Voy a intentar pillar a los dos A ver si se me quedan Juntos Ahí está Vamos a atacar a este con Creo que estos serán débiles a Arten Místicas Puede ser No tengo ni puta idea Si, arten Místicas Muy débiles Hala, el puto pozo Creo que Inteligencia Cojonudo Creo que Creo que Creo que Justo después de esa puerta Estaba ya el final de De la zona Aunque me parece que Tenía que haber algún Punto de extracción De Eso es Me había saltado ese Ya decía yo Voy a hacer dos usos Porque me parece que Vale, cobre de gasolina Esto me lo pide Torgal Más adelante Seguramente Porque me acuerdo que Voy a usar tres De hecho Puta madre Es que sé que me lo va a pedir A ver Sube Cojonudo Voy a guardarme Tres Porque juraría que había uno Lo malo es que Cuando es uno De estos específicos Y demás No puedes Picarlo varias veces Así que no sé Si estoy haciendo bien De hecho creo que Tenía que haber usado los seis Porque ahora viene justo el boss Directamente Así que he dejado Tres sin usar Pero bueno Más información sobre Irina Parece que no para nada Por algún motivo Están obligando a Irina A vincularse con reliquias Y parece que estaba un poco Como hipnotizada Tres sin usar Gracias por ver el video.